Ya poco a poco, los corredores van tomando un lugar correspondiente el tron ya en todo lo que da, buena felicidad a todos los corredores, saludos del tron, esta transmisión se está haciendo vivo en el silencio, y vaya, muchos saludos para el videopro. Bien, informamos a ustedes, en día de hoy, el número que traemos color, es como la finalidad de que uno mismo se prevenga en competencias. Gracias. 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 Los grandes son categoría máster, color rosa es categoría general, color rosa. Estos son los sectores de 15 años, y están todavía 15 años de un año que otro. Y bien, vamos a cerrar la colocación de los hombres. Le piden las cámaras y micrófonos, que todos los colectores saluden al dron. Ya nada más estamos esperando que se coloquen para poder dar inicio a estas salidas. Gracias. 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 a salir hasta avenida san antonio vamos a dar vuelta a mano izquierda hasta casa ejidal ahí en casa ejidal vamos a dar vuelta a mano derecha y ahí ya están los señalamientos correspondientes para el desarrollo de esta carrera y corredores corredores el día de hoy es un es un asunto muy especial por lo cual estamos en esta carrera vamos a darle un fuerte aplauso a todas las mamás pues celebrando su día esta carrera está dedicada precisamente para ellas los que estamos fuera de la valla voy a pedirles de la manera más amable nos descubramos la cabeza pues en este momento voy a pedirles a todos que estemos en posición de firmes y entonemos entonemos las notas de el himno nacional el acero ha prestado y en rigor, y repiente en su centro la tierra, al sol o no cumplir el cañón, y repiente en su centro la tierra, al sol o no cumplir el cañón. Señor Patria, tú sienes de oliva, de la paz el marco, el ser divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas y osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida que en cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Y repiente en su centro la tierra, al sol o no cumplir el cañón, y repiente en su centro la tierra, al sol o no cumplir el cañón. Corredores, bienvenidos, y comencemos con esta carrera. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí tenemos ya la salida, por parte de corredores que se integran en esta carrera. Diferentes las categorías que se integran, tanto juvenil, libre, máster, y veterano. Un aproximado de 300 corredores son los que se integran en esta carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Comunidad de la Comunidad Gracias por ver el video.